Hemos tenido una reunión con el Intendente la semana pasada en donde nos planteó y nos puso al tanto de lo que ya venía planificando de lo cual hoy se está llevando a cabo la desinfección en nuestras entradas ya sea del lado sur que tenemos justamente mercadería que ingresa del lado de Mar del Plata y también del lado norte que mercadería que ingresa también de Buenos Aires y otras zonas que son proveedores de nuestro municipio por una ocasión que nosotros no somos una isla como vos adelantabas y dependemos de mercadería de afuera entonces el municipio concreto justamente la puesta en marcha de los arcos que ya seguramente muchos lo han visto donde ahí se hace una primera desinspección de las unidades que van ingresando a nuestro partido la manipulación de la mercadería cuando hablamos de eso ya lo hablamos a nivel a gran granel en los supermercados grandes en los establecimientos que hacen las estivas grandes es muy importante primero la desinfección de esa mercadería a nivel depósito cuando se baja en los grandes establecimientos o en los medianos establecimientos también en los pequeños y después la manipulación o sea desinfectar y después manipular y después seguramente esa mercadería como lo ha dicho el señor intendente va a la góndola y ya está desinfectada ¿está bien? y después viene otra etapa justamente que ahí es muy importante la desinfección odareña hoy hay productos que vienen con el rociador mismo eso cuando se termina se puede lavar se puede enjuagar bien y se lo puede utilizar muy fácilmente con lo que vos decías hipoglorito de sodio que es la lavandina rebajada como corresponde o si no alcohol también rebajado como corresponde y rociar todo lo que sea de mercadería dejarla actuar digamos por cada litro de agua ¿cuánto tenemos que poner de lavandina? por cada litro de agua son 10 mililitros de lavandina muy bien y después está la disolución del alcohol con el agua 70-30